Voy a hacer un toquecito Yo soy ofensivo Ya tenemos de vuelta a los 5 de siempre Ratoneando, ratoneando Botón, ya llegó la hora Tom, tom Voy a hacer un toquecito Tom, ¿está claro? Tom, 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 tom Ratoneando, ratoneando Hay entrenadores que son ratones Estoy cansado de eso Me tienen podrido con eso Yo soy ofensivo ¿Está claro? No se los voy a admitir más Ratoneando, ratoneando Ratoneando, ratoneando Basta ya Yo soy ofensivo No se los voy a admitir más Los voy a desenmascarar Ratoneando, ratoneando, ratoneando Los voy a desenmascarar ¿Está claro? Voy a hacer un toquecito ¿Quieren pelear o no? Ni fao fue ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ratoneando, ratoneando Ratoneando Vamos a empezar a pelear Yo soy ofensivo Los voy a desenmascarar Tom, tom, tom Voy a hacer un toquecito ¿De qué estamos hablando? Ratoneando Ni fao fue Ratoneando ¿Quieren pelear? Vamos a darle pelear Vamos a empezar a pelear Saben bien que cuando digo contra todo Estoy diciendo contra todo Los voy a desenmascarar ¿De qué estamos hablando? Ya estoy cansado de eso Basta ya Y yo soy ofensivo Ratoneando Ratoneando Contra todo gané un campeonato ahí Ratoneando 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 ¿De qué estamos hablando? Ratoneando Vamos a empezar a pelear Ratoneando Que sean más parejitos Ratoneando Ratoneando Y no hacerse golear al divino botón Yo soy ofensivo Ratoneando Bueno, gracias Ya hablé demasiado Basta ya Ratoneando 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 Catone Ratone Ratone Samo